Bueno y para concluir este segundo seminario de Comercio Exterior y Competencia, vamos a hacer la sexta ponencia, vamos a hacer la sexta ponencia por parte de la ingeniera doctora Teresa Moreira, que nos acompaña mediante un video pregrabado y expondrá el tema Mecanismos de Control de la Competencia en el Comercio Internacional. Es directora de la División de Competencia y Políticas del Consumidor de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Anteriormente se desempeñó como directora general de la Agencia de Protección al Consumidor de Portugal y fue miembro de la Junta Directiva de la Autoridad de Competencia de Portugal. Además se desempeñó como directora general de Relaciones Económicas Internacionales de Portugal y ejerció posiciones ejecutivas para la Dirección General de Competencia del Gobierno de Portugal antes de la creación de la Autoridad de Competencia. Ha sido profesora en la Facultad de Leyes de la Universidad de Lisboa en Derecho Económico Internacional, así como en Derecho Europeo de Competencia. Por favor, necesitamos de su colaboración y de su atención. Buenos días, yo soy Teresa Moreira, la jefa de la Subdivisión de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de la UNCTAD de Ginebra. Señoras y señores, es un honor para mí poder dirigirme a ustedes como representante de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo UNCTAD. Me gustaría abordar la relación entre las políticas de comercio y la política de competencia y su vinculación con el desarrollo, que considero una cuestión crucial. Este tema ha estado históricamente en el centro de la labor de las Naciones Unidas desde la creación del Comité III sobre Práticas Comerciales Restritivas en el primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, UNCTAD, por sus siglas en inglés. Está estrictamente relacionado con la labor actual de la UNCTAD en el ámbito del derecho y la política de la competencia. Si nos fijamos en nuestra historia, las PCR, o lo que ahora se conoce como Ley y Política de la Competencia, han estado en el negocio central del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, cuando los miembros fundadores de la ONU consideraron esencial que las medidas económicas cooperativas se complementen con otras medidas internacionales y las discriminaciones que se encuentran en el camino a la ampliación del comercio multilateral. Final de la cita. La sección EF es fundamental para el desarrollo de esquemas internacionales o regionales cuando dos autoridades de competencia desean cooperar en investigación transfronteriza contra la cartelización internacional. Actualmente, la Secretaría de la UNCTAD está trabajando en una investigación que abordará esta cuestión para tratar las prácticas anticompetitivas a nivel internacional que se discutirá en la reunión del Grupo de Expertos de 2017, tal como se acordó el año pasado. Por último, el conjunto de las Naciones Unidas ha servido al desarrollo internacional de las normas de competencia desde 1980, ya que recomienda a los países que adopten y apliquen plenamente la legislación en materia de competencia, ya que son un código voluntario, no un vinculante, y un instrumento de las Naciones Unidas de derecho blando. Este marco de las Naciones Unidas también ha prestado asistencia técnica y creación de capacidad vital a los Estados miembros interesados para que estén mejor equipados para utilizar el derecho y la política de la competencia para el desarrollo. Y el conjunto de las Naciones Unidas ha dado vida a las reuniones anuales sobre competencia, el llamado Grupo Intergubernamental de Expertos, IGE, sobre derecho y política de la competencia, que se reúne para supervisar la aplicación de la implementación del conjunto de las Naciones Unidas. El 2016 marcó el aniversario 70 del continuo trabajo de la ONU en competencia y se inauguró una exposición en la Conferencia Ministerial de la UNCTAD 14 en Nairobi, que también se presentó en la quinceava reunión del Grupo de Expertos de la UNCTAD en octubre de 2016 en Genebra. Por lo tanto, es difícil comprender por qué la política de la competencia se consideró un nuevo tema en los debates de la Organización Mundial del Comercio desde finales de los años 90, ya que la política de competencia ha sido un tema importante de trabajo continuo en el marco de las Naciones Unidas en política comercial desde los debates de la Carta de la Habana. Históricamente, la política de competencia y su aplicación han sido consideradas como políticas nacionales. No obstante, en el contexto de un mundo cada vez más globalizado, es ahora ampliamente aceptado que la política de competencia, para mantenerse eficiente y eficaz, debe considerar explícitamente la interacción con la política comercial. La visión convencional y dominante es que el libre comercio, política de comercio abierto, estimula la competencia interna, lo que a la larga se traducirá en menores precios y ganancias de eficiencia. Aunque la retórica política actual y los medios de comunicación a menudo conservan una visión del mundo en la que la protección de una industria nacional es una opción política positiva y la apertura del comercio exterior plantea un riesgo importante para la producción nacional y, por lo tanto, para la economía o para el crecimiento económico. De hecho, hay razones convincentes que subyacen a la premisa de que la apertura del comercio es buena para el crecimiento económico y el desarrollo. La apertura a las importaciones aumenta la eficiencia y reduce los costos para la industria. La exposición a la competencia extranjera obliga a las industrias nacionales a ser más eficientes y competitivas. También ayuda a este proceso reduciendo el costo de los principales insumos extranjeros y permitiendo el acceso al ahorro de costos y a mejora de la calidad de las nuevas tecnologías. Segundo, la apertura a las importaciones reduce los costos para los consumidores. Al final, siempre son los consumidores quienes pagan el precio del proteccionismo a través de menos opciones, bienes y servicios de menor calidad y precios más altos. La reducción de las barreras comerciales trae una mayor variedad de productos y a una mejor calidad, pero también precios más bajos. Este efecto del bienestar para los consumidores suele ser el elemento más fuerte en el impacto de la liberalización, en particular para las industrias altamente protegidas como la agricultura y la confección. Tercero, la apertura a las importaciones permite que los planes de integración regional florezcan. Una de las razones por las que el vínculo entre el comercio y las políticas de competencia es importante desde el punto de vista de la integración económica es que dentro de una integración económica regional la convergencia y la cooperación entre autoridades de competencia permitan combatir las infracciones transnacionales. Este es aún más importante en ciertas industrias que debido a sus características de mercado y regulaciones específicas es probable que estén más expuestos a las prácticas antimonopolio. Por ejemplo, en los jóvenes regímenes de competencia se debe prestar atención a industrias como el cimiento, la aeronáutica, la energía y las telecomunicaciones, las farmacéuticas y las financieras, que a menudo han pasado de monopolios locales a oligopolios regionales e incluso globales, que son más propensos a participar en prácticas anticompetitivas a nivel regional. Cuarto, dado que la mayoría de los fluxos de inversión extranjera directa se producen a través de funciones internacionales, es importante analizar ese fenómeno desde una perspectiva de competencia y política comercial. El aumento de estas funciones está directamente relacionado con la política de competencia. Las funciones internacionales pueden suponer una amenaza significativa para la competencia en los mercados emergentes y en desarrollo. En una economía globalizada, los países de la región deben ser capaces de proteger la competencia mediante medidas compatibles con su estrategia de desarrollo a largo plazo. Dado que la liberalización económica contribuye a aumentar el grado de competencia al permitir la entrada de empresas extranjeras a competir con los productores locales, puede considerarse como un complemento de la política de competencia. Quisiera subrayar que la apertura comercial es la única opción política y económica viable para el crecimiento y el desarrollo, ya que elevará a un mayor nivel de competencia internacional en el mercado interno, que generará ganancias de eficiencia y bajará los precios. A medida que los precios bajan, el poder adquisitivo de los consumidores aumenta, dando lugar a la creación de empleo. Sin embargo, este proceso de reasignación de trabajadores lleva tiempo y es costoso para el corto plazo para los individuos involucrados. Por lo tanto, una importante liberalización de la noche a la mañana puede ser una opción políticamente difícil, siendo deseable que la liberalización del comercio vaya acompañada de la aplicación de políticas públicas, entre ellas la política de competencia, que estén coordinadas y funcionen de manera coherente. La adopción de la ley de la competencia en todo el mundo es bastante impresionante desde la década de 70, donde solo nueve jurisdicciones habían promulgado legislación sobre competencia. En los años 90, 23 jurisdicciones tenían una ley de competencia, pero en 2015 la cifra había alcanzado más de 150 jurisdicciones, lo que confirma, junto con la liberalización del comercio, que la política de competencia es reconocida por consenso para promover el crecimiento económico y contribuir al desarrollo económico y al bienestar del consumidor. En general, la UNCTAD ha estado argumentando y promoviendo estos objetivos, la liberalización del comercio, la eficiencia comercial y garantizar que las prácticas anticompetitivas no impidan los beneficios de la liberalización del comercio. Este trabajo se ha llevado a cabo a través de una serie de instrumentos, como la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre Competencia, los trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos y consultas sobre políticas y programas de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a países en desarrollo y economías en tradición. Como ustedes saben, la UNCTAD es el órgano central del Sistema de las Naciones Unidas para la legislación y la política de competencia en las cuestiones de protección de los consumidores, con especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y las economías en tradición en esta esfera. El objetivo de la labor de la UNCTAD en materia de competencia y políticas de los consumidores es garantizar que los países socios disfruten de los objetivos de una mayor competencia, de mercados abiertos y competitivos, de la inversión del sector privado en sectores clave y el programa de competencia de consumidores presta anualmente servicios al grupo de expertos, publica la Ley Modelo de la UNCTAD sobre competencia, el manual sobre la legislación en materia de competencia e implementa reformas de la competencia y política de los consumidores específicas para el sector y la economía que crean igualdad de condiciones entre empresas y consumidores y aumentan la eficacia de las políticas antimonopólicas y de protección del consumidor. Las experiencias en América Latina y el Caribe, África y las regiones de la CEI son ejemplos en los que la UNCTAD ha prestado una asistencia activa a las respectivas agencias nacionales de competencia que forman parte de agrupamientos regionales. A través de COMPAL, Competencia de las Naciones Unidas para Políticas del Consumidor para Todos, la UNCTAD ha prestado asistencia a América Latina y al Caribe. Agrupaciones regionales como el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones, la CARICOM y el denominado Grupo Centroamericano de Competencia han intentado implementar leyes regionales de competencia para luchar contra prácticas anticompetitivas transfronterizas. En algunos casos, como la Comunidad Andina y la CARICOM, existe una autoridad supranacional de competencia que podría tratar con carteles transfronterizos y abuso de posición dominante a nivel regional. Permítanme pasar ahora a la labor más importante de la UNCTAD sobre Comercio y Competencia a nivel regional, el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia para la Región de América Latina y el Caribe, en asociación con el Sistema Latinoamericano de Integración SELA. Desde 2009, hemos visto una serie de grandes logros de este grupo, el único escenario regional en el mundo que se ocupa de la cuestión de comercio y competencia después de la caída de 2004 en las negociaciones de la ONC sobre la interfaz entre comercio y competencia y la desactivación del grupo de trabajo durante ese año. El mandato de este grupo ha sido establecer contacto y diálogo entre los funcionarios de comercio y competencia de los países del SELA, entre los cuales los países con PAL, para, en primer lugar, acordar acciones colectivas necesarias para combatir las prácticas comerciales anticompetitivas transfronterizas, promover estudios a nivel regional sobre cuestiones de interés para el comercio y las autoridades de competencia y compartir información e experiencias en relación con estos dos ámbitos políticos. La UNCTAD confía plenamente que en el futuro de este grupo de trabajo es prometedor porque los temas son de crucial importancia para la región de América Latina y el Caribe, siendo un excelente ejemplo del fructífero trabajo conjunto de las políticas de comercio y competencia. Para concluir mi intervención, quiero recalcar que la UNCTAD se compromete plenamente a ayudar a los Estados miembros a través de la cooperación internacional a aprovechar la economía mundial y a acceder mejor a los beneficios de la integración comercial. La UNCTAD está profundamente comprometida en contribuir a la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la igualdad de género y la salvaguardia de nuestros entornos naturales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda Linte 30. Estos ofrecen tanto un reto como una oportunidad para hacer que el sistema de comercio global funcione para todos los que no se puede perder. Muchas gracias. Vamos nomás a concluir este segundo seminario. La señora, pues como quien estaba hablando, era la señora Teresa Moreira. Le agradecemos por su intervención del video pregrabado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado también agradece en su asistencia al segundo seminario internacional de comercio exterior y competencia. Esperamos que estas exposiciones que hayan sido de su agrado y además fortalezcan sus conocimientos. Eso es todo señores, les agradece mucho por su presencia. Gracias. 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 Gracias.